Deja el pelo ¡Ay hombre! Lando Araque Tú no puedes estar a la diestra de Dios Padre Tienes que estar sentado en sus piernas Dice este merengue pa' olvidar mis desencantos Pero abran el ojo, voy a decir unas cositas Si hay un picarazo más grande que Beto Barros No hay un bochinchero mejor que José Casquita Si hay un picarazo más grande que Beto Barros No hay un bochinchero mejor que José Casquita Este merenguito no creen que es color de rollo Tiene un picantico que a muchos no les gustó Castigue a un amigo pa' ver si me nombro yo Pa' ponerme al lado del llorón de Caos Mendoza Castigue a un amigo pa' ver si me nombro yo Pa' ponerme al lado del llorón de Caos Mendoza Conozco un gordito, bastante tragón Está Piponcito, Daniel Celedón Me muere la risa si estoy amargado con una mentira de William Cuadrado Me gusta un discurso del gran Lucas Daza que no dice mucho pero tengo la pan Y si en contra va a apostarles se lo ganan los compadres Y si en contra va a apostarles se lo ganan los compadres Contras como Chaika Celedón, Silvestre Martínez, Tircito Rosado, Isaías Celedón, Dairo y el Negro Sierra Se propusieron a no servir y lo lograron Compadre Mito Dandón Y este no era el año de nosotros Me faltaron los flojos y los Cují Humberto Camacho Quimbaya Y el pícaro estrella Llegó el ministro de Villanueva Mi compadre Martín Bernier En este merengue hay de todo hasta cantantes Y una gran sonrisa pa' que nadie nos confunda Una carcajada como la de Beto Murgas Un arranque como los pegaba Nando Araque Una carcajada como la de Beto Murgas Un arranque como los pegaba Nando Araque En algún momento pudimos perder la calma Pero no lo hicimos, somos gente razonable Unos envidiosos nos pusieron los compadres Y por culpa de ellos nos queremos con el alma Unos envidiosos nos pusieron los compadres Y hoy por culpa de ellos nos queremos con el alma Mi alma le di a esos dos colosos A Nando Marín y a Rafael Orozco Dos santos que un lío a Dios quieren darle Chichoba y pangue de ven escondidos Y le di mi vida sin temor alguno al mejor del mundo El gran Pollo Irra Y si en contra va a apostarles se lo ganan los compadres Y si en contra va a apostarles se lo ganan los compadres A Luis Carlos Mendoza Jorge Medina Y a Orlandito González Pa' emborracharlos hay que darles con un bate Y a Orlandito González